En este año 2013, entre el 8 y el 11 de mayo, se va a estar desarrollando en Rosario esta Feria Internacional de la Alimentación, que es bianual, nos toca en este año 2013, que a diferencia de años anteriores, estamos creciendo en tamaño. La nueva FIAR va a tener una superficie total de 24.500 metros cuadrados. Va a estar también incorporando dos nuevas áreas de exposición, como es golosinas y helado. Y va a estar, como siempre, apostando a esta idea de convertirse, que ya está convertida como tal y consolidada, como la más importante Feria de la Alimentación a nivel país. Hemos trabajado en la difusión de esta feria, tanto a nivel país, llevándola a Buenos Aires, como en otros países. Hemos viajado a Chile y a Brasil, y bueno, trabajando permanentemente en la idea de avanzar, sobre todo en términos de la calidad de los expositores y su diversidad. En las últimas ferias, lo que se ha notado es una participación cada vez más importante del sector tecnología y packaging, de alguna manera en detrimento de lo que es el sector alimentos. En la última FIAR, en la del año 2012, solo el 17% de los expositores fue del rubro alimentos específicamente, mientras que más del 50% era del sector tecnología y packaging. Tenemos como desafío, y también desafío, de quienes participaron en ferias anteriores, consolidar y ampliar la participación de empresas vinculadas al sector alimenticio. Y por supuesto, seguir promoviendo la incorporación de tecnologías en la producción de alimentos, y por eso es que, por primera vez, hemos pedido que el polo tecnológico participe en la FIAR, tanto como expositor, como bueno, de alguna manera asesorando a las empresas, y demostrando lo que las propias empresas del polo tienen para ofrecer en la elaboración de alimentos. Y bueno, y trabajando permanentemente, la idea también de lograr calidad cada vez mayor en las rondas de negocios. En la última FIAR ha habido más de 1.100 entrevistas de las empresas que participaron en las rondas de negocios nacionales, y más de 300 en las rondas de negocios internacionales. La verdad es que apostamos a consolidar esta área de trabajo de la FIAR, esta área de las rondas de negocios, en hacerla cada vez más profesional, porque entendemos que es muy importante para las empresas que participan, promover a la FIAR como un lugar de contacto, de reunión, con empresas de otros países y de otros lugares del país. Así que, bueno, estamos confiados en que así va a ser. Ya hay una gran cantidad de espacios, de stands asignados y vendidos. Y bueno, trabajando ahora fuertemente en lo que es la difusión, para lograr, como siempre, una gran participación de la gente, tanto de los vecinos como de los profesionales en esta feria. Tuvimos una reunión en Buenos Aires, en la Casa de la Provincia de Santa Fe, en Buenos Aires, con la idea de llevar esta feria a que la conozcan las empresas del país. En realidad, también participó de la feria la Cámara Argentina de Supermercados, porque, bueno, la idea es un poco lograr que realmente la importancia de esta feria, esta feria que ya está consolidada, que ya está instalada, siga logrando cada vez mayor participación de las empresas importantes de otros lugares del país. Por eso, en esta presentación en Buenos Aires, también contaron su experiencia, las empresas que vienen acompañándonos, edición tras edición, para de alguna manera transmitir esta experiencia al resto de las empresas y lograr cada vez una mayor participación de las empresas relevantes de la alimentación y los servicios vinculados de otras provincias.